La oposición no está para cogobernar, sí está para colaborar dándole tranquilidad porque hay que evitar de todas formas que tengamos un crack económico, que devaluemos masivamente, eso va a generar una espiral inflacionario, una tragedia social, que defaultiemos, o sea acompañamos una vez sobre los temas de fondo, los temas que importan, pero el abrazo del oso me parece que no va más. Estamos coincidiendo plenamente con el diagnóstico y con el plan de acción de Todos Juntos por el Cambio, que está actuando responsablemente, mancomunadamente, y si bien suena al hueso como es Luis la pregunta, yo también voy a contestar al hueso, el abrazo del oso no puede andar más, esas fotos que te convocan de un día para el otro, que atrás de esas fotos no hay políticas públicas, no nos llevan a ningún lado. La oposición no está para cogobernar, sí está para colaborar dándole tranquilidad porque hay que evitar de todas formas que tengamos un crack económico, que devaluemos masivamente, eso va a generar una espiral inflacionario, una tragedia social, que defaultiemos, o sea acompañamos una vez sobre los temas de fondo, los temas que importan, pero el abrazo del oso me parece que no va más, Hugo. Lo que tiene que hacer Argentina es otra cosa, necesita rápidamente señales que tranquilicen. Si el gobierno quiere contar con nosotros en el Parlamento, para que, por ejemplo, para ser concretos, porque hay un momento de mucha crispación y ansiedad en la sociedad, Entonces, le dicen a la oposición, bueno, ¿cómo pueden resolver esto? Tenemos cosas concretas que podríamos hacer nosotros. Si quieren que en el Parlamento demos una señal tajante, contundente, que no va a haber aumento impositivo, y eso tranquiliza al sector agroexportador, cuenten con nosotros. Si quieren que desde el Congreso nosotros elevemos los cortes de los biocombustibles, que ayuda a resolver el problema del gasoil, cuenten con nosotros. Si quieren que desde el Congreso demos una señal al mundo, repudiando, digamos, estas relaciones que no tienen nada que ver con nosotros, ni en lo comercial, ni en lo humanitario, con Irán, Venezuela, Honduras, y tranquilicemos a la sociedad y a los mercados también, diciendo tenemos que mirar a Europa, tenemos que mirar otra cosa, cuenten con nosotros. Para fotos, para el famoso abrazo del oso, me parece que no. ¡Gracias!